Nos encontramos en Sibénica, en Croacia. En Croacia, en Croacia. ¿Qué pasa? Aquí la gente en Coloácea hace mucho deporte. A nuestra guía. Y nosotros como cosa rara, saliendo del tumulto, el que va detrás de la multitud, lo único que tiene es que va a tapar polvo. Es una ciudad muy turística, en Croacia. Y vamos a ver la catedral. Las catedrales siempre son como los puntos de referencia de las ciudades en el mundo. Tienen la particularidad que cobran por entrar. Cobran aproximadamente 3 euros. Tenemos Habana. No, 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 no. Sí, es un pequeño motorcito. ¿Qué pasa? No, 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 no. Es un pequeño motorista. Rápido. La famosa piedra blanca que yo uso el tanto aquí para la construcción. Los jardines. Un gran foso sale allí. Es un foso, ¿eh? Mira la profundidad de esta vaina. Y después, ¿cómo sacan la bandura? ¿Levantan esa vaina o qué? Como chute. Muy interesante el concepto. Gracias. 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 No.